Él trabaja hace tarde para que no le falte nada En su nido de amor ella no espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es irresponsable Pero ella siente que el amor se está pagando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Que le hace falta un roso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que fue, se fue entre mariposas Ella tiene frío en su corazón Hace falta un beso, le hace falta amor Pero ella siente que el amor se está pagando Y que algo se está pagando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que fue, se fue entre mariposas Ella tiene frío en su corazón Que le hace falta un beso, que le hace falta amor Que le hace falta un beso, que le hable de amor Gracias por ver el video